Estamos en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos y llegamos al jueves, que para nosotros ya es el jueves santo Según los biblistas, lo más probable es que lo primero que Marcos hubiera escrito fuera la pasión y esto porque es lo que más les impactó y fue un trauma brutal para los primeros cristianos o más bien para los seguidores de Jesús la muerte de Jesús fue algo que les golpeó íntimamente y el hecho de que fue muerto por los romanos como una muerte de cruz, como un criminal como mataban los romanos a sus peores enemigos para que murieran asfixiados, desesperados y quizás dando un grito muy fuerte por esforzarse al respirar La cruz fue un invento de los persas con una inteligencia diabólica para dar una muerte en la que se sufría horriblemente en una agonía larga y dolorosa totalmente deshonrado porque los crucificaban desnudos por tres horas tuvo que estar Jesús así antes de su muerte el Jesús de la cruz no es el Jesús resucitado porque antes de resucitar tuvo que morir debemos pensar en esto para poder recuperar el respeto por la cruz los discípulos naturalmente se preguntaban por qué Dios había permitido esta muerte de Jesús por qué permitió que Jesús muriera por qué permitió que Jesús sufriera por qué no lo salvó por qué no lo escuchó en el grito de la cruz pero los mismos discípulos al meditar sobre la muerte de Jesús decidieron que Dios tenía un plan y cómo iban a saber lo que Dios quería y cuál era su plan entonces los seguidores de Jesús entre los años 30 y 40 fueron a la escritura todo el antiguo testamento para encontrar la respuesta y de esa manera empezaron a interpretar la muerte de Jesús y empezaron también a reconstruir la pasión de Jesús en base al antiguo testamento especialmente en Isaías donde está el relato del siervo sufriente tomaron también en cuenta todo lo que las comunidades recordaban y así empezó a desarrollarse esta escritura de la pasión de Jesús y el nuevo testamento Marcos tuvo acceso a toda esta información y a los relatos de Pedro y también investigó y así creó alrededor del año 70 su evangelio como hemos visto en el capítulo 13 se escribió en la época de las persecuciones por los romanos a Jerusalén el proceso para poder escribir todo esto fue muy largo y doloroso para los discípulos habían amado al Señor habían amado sus enseñanzas y tuvieron que ver su sufrimiento y su muerte después ya tuvieron el gozo de verlos resucitados pero lo que más les impactó fue la muerte de Jesús todos toda tradición fue hablada no había absolutamente nada escrito y la memoria de los discípulos fue el instrumento principal todo estaba vivo en el recuerdo de ellos los primeros escritos conocidos de los evangelios corresponden al siglo 3 y todo eso ya lo hemos visto en la preparación para este estudio bíblico y lo que quiere Marcos enfatizar es que Jesús está vivo nadie lo ha visto igual que nosotros ellos no lo vieron lo vieron los primeros discípulos pero los primeros cristianos los de las comunidades que se fueron formando a lo largo del tiempo hasta nosotros no lo hemos visto pero tenemos la certeza de que Jesús en este relato del capítulo 14 empieza en detalle bueno la verdad los cuatro evangelios terminan con el relato de la pasión muerte y resurrección de Jesús y cada uno con su estilo propio con su forma propia la capacidad del autor la capacidad literaria el entorno histórico como iban a relatar eso a sus comunidades en fin esa es la forma en la que terminan los cuatro evangelios sus escritos marcos prepara su relato con tres escenas la primera y la tercera que son negativas hacia Jesús y la segunda que es positiva es una acción a favor de Jesús vamos a leer que nos dice la escritura capítulo 14 versículo 1 faltaban dos días para la pascua y los ácimos los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle pues decían durante la fiesta no no sea que haya alboroto en el pueblo esa es la primera escena negativa porque ya están buscando la forma de detenerlo a Jesús para matarlo viene la positiva capítulo versículo 3 estando en la embetania en casa de Simón el leproso recostado a la mesa vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo de mucho precio quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza había algunos que se decían entre sí indignados para que este despilfarro de perfume se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y haberse lo dado a los pobres y refunfuñaban contra ella pero Jesús les dijo déjenla ¿por qué la molestan? ha hecho una obra buena en mí porque pobres tendrán siempre entre vosotros y podrán hacer hacerles bien cuando quieran pero a mí no me tendrán siempre he hecho ha hecho lo que ha podido se ha anticipado embalsamar mi cuerpo para la sepultura y yo les aseguro donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero se hablará también de lo que esta mujer ha hecho para memoria suya y aquí viene la tercera escena que es la negativa también y entonces Judas Iscariote uno de los doce se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero y él andaba buscando cómo entregarle en el momento oportuno bueno estaba en Betania en la casa de Simón el leproso si estaba recostado a la mesa es posible que le hubieran dado una cena y esta mujer desconocida esta mujer anónima es la que le unge a Jesús en la cabeza le unge con ese perfume de nardos en Mateo y Luke en Mateo perdón en Lucas y Juan el perfume es echado a los pies de Jesús pero aquí vemos que se lo echa en la cabeza y se ve la hipocresía de los que estaban ahí para que este despilfarro se podría haber vendido el perfume en más de 300 denarios para dárselo a los pobres Jesús les descubre en su hipocresía no nos olvidemos que un denario era el pago por un día de trabajo 300 denarios 300 días de trabajo un año de trabajo y les dice esta mujer ha hecho algo bueno por mí ha preparado mi cuerpo para la sepultura déjenla porque pobres tendrán siempre pero a mí no me tendrán siempre esta es una figura muy detallada muy emocional y dice en lugar en cualquier lugar en el que se proclame la buena nueva la acción de esta mujer será recordada en memoria suya lo primero que vemos es que frente a la a la al tratar al conspirar dice los sacerdotes y los escribas eso tenemos que recordar eso que fueron los los sacerdotes y los escribas los que habían decidido la muerte de Jesús no fue el pueblo fueron las autoridades eclesiásticas digamos del pueblo judío las que decidieron la muerte de Jesús las que decidieron entregarlo a los romanos para que fueran ellos los que le mataron y este jueves el jueves santo es importante porque es la mayor festividad del judaísmo se llevaba a cabo se llevaba a cabo en estos días el jueves que ya todos estaban reuniéndose para la mayor fiesta que tenían que era la fiesta de la pascua que se llevaba siempre a cabo en el mes de Nisan que es el primer mes del del calendario hebreo y es alrededor del del mes de abril el mes de Nisan empieza el 15 de marzo al 15 de abril ese es el primer mes y siempre es en la luna llena de abril que según todos es la luna más grande que hay bueno es importante darnos cuenta de eso porque vamos a ir llegando ya al viernes y esta acción de la mujer este sacrificio de la mujer no pensando en la muerte de Jesús porque no sabía ella que iba a ser matado pero sí esa muestra de amor que tenía por Jesús es la que le hace reaccionar de esa manera esta acción solo se decía los reyes y esta mujer está aceptando la realeza de Jesús es una muestra de respeto y de veneración por Jesús esta unción en la cabeza solo está en como les decía en Marcos y en Mateo el hecho de romper el frasco la mujer no quiere decir que realmente estaba desesperada de vaciarle todo el perfume en sí sino que cuando se da algo a Jesús hay que dárselo completo ese esa es la forma en la que debemos dar a Jesús lo que tenemos para él darle por completo si vamos a darle nuestras vidas démosela por completo todo por Jesús no debemos darle nada de mala gana debemos darle con amor con respeto y ese es un ejemplo que la mujer nos deja a todos nosotros que estamos tratando de seguir a Jesús y ahora el hecho de que diga Jesús siempre tendrán pobres no quiere decir que la voluntad de Dios es que siempre haya pobres posiblemente Jesús sabía cómo iba a morir ya que un crucificado tenía derecho a ser embalsamado o arreglado para su entierro y sabía que su cuerpo sería lavado un poco después de su entierro por las mujeres en la tumba esta es una profecía de Jesús por eso es que dice ha hecho esto se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura nos dice en el versículo 8 y también es interesante que Jesús nos dice solo dos veces que algo se hará en la memoria de alguien en la cena cuando dice hagan esto en memoria mía que solo está en primera de corintios y con esta mujer que le unge cuando dijo se recordará se dirá se hablará de ella en memoria suya y llegamos a la traición de Judas en el versículo 10 que entregar a Jesús es el verbo de la pasión y aquí esta palabra se menciona varias veces en las diferentes entregas de Jesús pero Jesús lo entrega a los soldados al Sanedrín o Pilatos y así sucesivamente uno de los doce es el título de Judas de Jesús de